Una vez más agradecemos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos ha concedido el día de hoy. De estar nuevamente con cada uno de nuestros hermanos que día a día emprenden el viaje a través de las sagradas escrituras. Cuánto bien, cuánto refresca nuestra alma el escuchar su voz cada día. Que nosotros podamos anhelar que haya esa necesidad diaria de leer su palabra, de que el Señor nos revele sus grandes anhelos, sus planes que tiene para con sus hijos. Eso es completo beneficio para nosotros. Vamos ya a emprender nuestro viaje a través de las sagradas escrituras. Hoy estamos a domingo 11 de junio del año 2023. Gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos entonces a elevar nuestra plegaria a Dios para dar inicio entonces al programa del día de hoy. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, a quién iremos, a dónde iremos, si solamente tú tienes palabras de vida eterna y hemos entendido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, tu palabra nos santifica y por eso día a día procuramos, anhelamos conocerte más a través de tus escrituras. Ayúdanos, Señor, cada día perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que no hay hombre que no peque ante tu presencia. Ayúdanos en esta hora que vamos a dar inicio a este programa. Que cada hogar, que cada país que está conectado con nosotros pueda recibir bendición del cielo, Señor, pues tu palabra no volverá a ti vacía sin antes hacer aquello para lo cual la has enviado. Gracias, Padre bueno, gracias por esta disposición, por el querer, el hacer, cuide y fortalece a los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos. Tú los conoces, Señor, tú más que nadie sabes sus dificultades. Hasta ellos extiende tu mano sanadora y haz una obra especial en sus vidas, aumentándole su fe para poder ver actuar tu mano a través de su aflicción, Señor. No le abandones, quédate en medio nuestro. Te necesitamos en el dulce nombre de Jesús. Te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, bienvenidos una vez más. Vamos entonces a ajustarnos el cinturón y vamos a emprender ya nuestro viaje a través de las sagradas escrituras en el salmo cuarenta y dos. Leemos. Salmo capítulo cincuenta y dos. ¿Por qué te glorías de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja molada hace engaño. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que hablar justicia. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua, por tanto, te derribará para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Y verán los justos y temerán, y reiránse de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Más yo estoy como oliva verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío perpetua y eternalmente. Te alabaré para siempre por lo que has hecho, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Bueno, a partir del Salmo 51, retomamos nuevamente los Salmos escritos por David. Y este Salmo 52 aparece como el fin del impío y la paz del santo. Es un masculino de David cuando vino Doe, el Edomita, y dio cuenta a Saúl, diciéndole, David ha venido a casa de Aimelech. Y recordemos esa historia que nos cuenta, que nos narra el libro de Samuel, cuando él asiste a esa ciudad de Nob. Y Aimelech, sacerdote, le da los panes de la proposición para que ellos comieran, y también le entrega en sus manos la espada de Goliat, el filisteo, a quien David había vencido en el campo de Ela. Resulta que, inocentemente, Aimelech hace todo este bien con David, pues es bien sabido, el amor profundo que tiene David por el rey y su lealtad. David, por supuesto, no le había comentado la situación que él estaba experimentando con el rey Saúl al estar huyendo porque Saúl procuraba matarlo. Sin embargo, allí estaba aquel hombre, Doe, el Edomita. Y todo lo que él observó fue y se lo contó a Saúl. Saúl llega con su ejército, da la orden de matar a todos los sacerdotes. Y por supuesto, ninguno de los que conforman el ejército de Israel se atrevieron a remeter contra los sacerdotes, contra los que vestían el efot. Y Doet y Domeo, sin duda alguna, se gozó en esto porque lo hizo, mató a 85 sacerdotes, y esa ciudad fue del todo destruida. Entonces, en esta situación, experimentando esta terrible experiencia al conocer David de lo sucedido, pues se da a conocer porque hay un solo hombre que escapa de este lugar donde habían asesinado a tantos sacerdotes. Y fue a Abiatar. Y Abiatar entonces le narra todos estos acontecimientos a David y David le pide que se quedara con él, pues él lo iba a proteger. Y entonces, en esta situación, en este panorama, David escribe este salmo, en el cual expresa la lengua suelta de Doe, que dio lugar a la matanza de los inocentes sacerdotes, tal como lo revela en el libro primero de Samuel, en el capítulo 22, del versículo 9 al versículo 23. Hace la referencia a cuánta maldad maquina su lengua, pues es como una navaja afilada, que amolada hace engaño. Y amó el mal más que el bien, pues al arremeter contra estos hombres, no le importó. No tuvo la más mínima y más mínimo remordimiento. La mentira la ama más que la justicia. Y todo eso se produjo gracias a la maldad en el corazón de Doe, el idumeo, y por supuesto al espíritu de error y de maldad que estaba también acampando en la vida del rey Saúl. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. De qué manera, ¿verdad, David, de describir cuánto odio, cuánta maldad se produjo a través de este hombre que fue a contar lo que no era, porque también mentiroso. Pero hace una aclaración. En el versículo 5, cuando dice, Dios te derribará para siempre, Él te asolará y va a arrancarte de tu morada y te va a desarraigar de la tierra de los vivientes. Jehová hará justicia, porque los justos van a temer al Señor, y el Señor se reirá. Y dirá, el hombre, aquel hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de su riqueza, en sus posesiones, y mantuvo su maldad, esos van a perecer. Y hace ese paréntesis, y abre ese paréntesis hermoso, en el versículo 8, cuando dice, yo estoy como oliva verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, confío perpetuamente y eternamente. Hermosa promesa. Yo no sé, pero hay unos versículos así tan impactantes, que uno se adueña de ellos, y que uno pueda saber, miren qué manera, David, a pesar de estar siendo perseguido, a pesar de haber escuchado tan terrible matanza, que había pasado. Él se confortó en esta gran verdad. Yo estoy como oliva verde en la casa de Dios, no fuera de la casa de Dios, hermanos. Dios nos permita mantenernos siempre aquí, en sus santos caminos, en su templo, para alabarle al Señor, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque en su nombre hemos esperado, y porque el Señor es bueno delante de todos sus santificados. Entonces, que eso sea nuestro pensamiento, nuestra determinación. Señor, mantenerme, a pesar de que haya gente con tanta maldad, cuya lengua haga engaño y mentira, permíteme permanecer en tu templo como una oliva verde. Siempre personas malvadas habrán, pero el Señor su justo pago se lo dará. Y en esto debemos reposar, y debemos de confiar diariamente. Precioso Salmo, así que seguimos avanzando, porque esto está especial. Como dice el hermano Ali, esto es una deliciosura. Salmo capítulo 53 Dijo el necio en su corazón, No hay Dios. Corrompieronse e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, por ver si hay algún entendido que busque a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga bien. No hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos esos que obran iniquidad? Que comen a mi pueblo como si comiesen pan. A Dios no han invocado. Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, ¿quién diese de Sion saludes a Israel? Envolviendo Dios la cautividad de su pueblo, gozarse a Jacob y alegrarás a Israel. Bueno, tenemos aquí este salmo 53, precioso, hermoso, el cual nos dice que dijo el necio en su corazón. No hay Dios. Corrompieronse e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Este salmo lo usa, lo trae a la memoria del apóstol Pablo en la epístola a los romanos en el capítulo 3, versículo 10. Y también es un recordatorio, tiene una frase que sale publicada en el salmo 14. Esta palabra del necio en su corazón. Es una palabra hebrea equivalente que se usa pues por primera vez en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. Y se usa para expresar la maldad que imperaba antes del diluvio en el ser humano. El Señor miró, buscó desde los cielos a ver si había algún entendido, alguien que procurara echar a Dios. Pero triste y lamentablemente dice que cada uno se había vuelto atrás. Todos. Imagínense, no había uno. Todos se habían corrompido. No hay quien haga bien. No hay ni aún uno. Y esto también lo recuerda el apóstol Pablo en la epístola a los romanos en el capítulo 3. Aquí hecha entonces esta memoria. Recuerda la terrible situación que hay en el hombre cuando no procura alcanzar lo bueno a través del conocimiento de Dios. Y hace la pregunta en el versículo 4. ¿No tienen conocimiento todos esos que obran iniquidad? Que comen a mi pueblo como si comiesen pan. A Dios no han invocado. Es una manera de expresar cómo devoran los malvados. No se ocupan solamente de sus propios asuntos en las sombras, sino que también atacan a quienes andan en la luz. Como lo dice el evangelio de Mateo en el capítulo 12 versículo 30. El Señor dice el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge es parrama. No han invocado a Dios. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó y precisamente eso es lo que ocurre cuando Dios no está en nuestra noticia. Cuando preferimos el camino del mal hay un momento que Dios da la espalda y nos deja entonces caminar por sendas de oscuridad. Es triste la condición del hombre cuando no procura buscar a Dios, cuando no tiene esa necesidad de estar a cuentas con su Hacedor. Si saliese quien dijese de Sion saludes a Israel cuando Dios quisiere volver la cautividad de su pueblo se gozará Jacob y alegrará de Israel promesa de Dios. Son profecías que se cumplieron en el pueblo del Señor cuando en las oportunidades que llegó al cautiverio y Dios le permitió la restauración al debido tiempo. Es precioso lo que el Señor nos detalla a través de estos salmos que alegra en nuestra vida llenan de paz y confianza en las promesas del Señor porque el Señor es nuestro apoyo verdadero solamente en Él debemos confiar. Salmo capítulo 54 Oh Dios sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme Oh Dios oye mi oración escucha las razones de mi boca porque extraños se han levantado contra mí y fuertes buscan mi alma no han puesto a Dios delante de sí he aquí Dios es el que me ayuda el Señor es con lo que sostiene en mi vida Él volverá el mal a mis enemigos cortalos por tu verdad voluntariamente sacrificaré a ti alabaré tu nombre Oh Jehová porque es bueno porque me ha librado de toda angustia y en mis enemigos vieron mis ojos mi deseo tenemos el salmo 54 que es respuesta a la oración para ser liberado de los adversarios el músico principal pues es un masquil de David y esto se detalla que fue escrito por David cuando vinieron los sifeos y le dijeron a Saúl no está David escondido en nuestra tierra y esto fue una noticia que le alegró el oído el corazón a Saúl cuando dijeron oh cuando Saúl escuchó eso Saúl se sintió tan contento que les dice que estos son oh ustedes son benditos de Jehová gracias y ellos entregaron y delataron que David estaba oculto en esa región y entonces lejos de David arremeter con odio situaciones que lo hicieran descomponer ante la presencia de Dios escribe entonces este hermoso salmo cuando dice sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme señor era un grupo menos eran entre 400 600 hombres que estaban con David y Saúl estaba manejando un ejército de unos 3000 hombres imagínense la diferencia David confiaba no en su capacidad militar sino en la gran misericordia y la justicia que impera en Jehová y hace la salvedad y le narra señor oye mi oración escucha las razones de mi boca pues extraños se han levantado contra mí fuertes buscan mi alma nada más y nada menos que el gobernador que el rey de su nación y todo ese ejército que un día también David dirigió y ellos no han puesto a Dios delante de sí pues eso no era una justa una justa causa por la cual ellos debían invertir tiempo fuerzas en perseguir a David como dijo David en oportunidades tú persigues a una pulga a un perro muerto yo no tengo porque no no entiendo por qué me persigues y él detalla nuevamente su confianza en Dios cuando expresa he aquí Dios es el que me ayuda el Señor es con los que sostiene mi vida allí está mi fuerza en él pues estoy seguro que Jehová volverá el mal a aquellos que buscan mi mal a mis enemigos y los va a cortar por tu verdad por tu justicia y mientras yo estoy asido de Dios y voluntariamente sacrificaré a ti y te alabaré por tu nombre porque tú eres bueno Señor porque me has librado de toda angustia y mis enemigos vieron mis ojos mi deseo eso que mi mal procuraba Dios me ha concedido ver que ha sido su brazo justo quien ha actuado a mi favor entonces estos salmos que se detallan las situaciones en las cuales fueron escritas nos da a entender porque se expresan de distintas maneras cuál es la esencia principal aquí notamos a un David sumiso a Dios buscando agradarle a Dios no un David que está quejándose un David que se afirma en la fe y que espera pacientemente en la justicia de Dios confiando en que Dios buscará su causa y que su apoyo seguirá siendo Dios por las edades pues la oración que él está elevando le da ese sostén le da esa capacidad de saber esperar en la voluntad de Jehová así que de esta manera terminamos los salmos del día de hoy sumamente cortos el salmo cincuenta y cuatro posee solamente siete versículos el cincuenta y tres seis versículos y el cincuenta y dos nueve así que sumamente cortos por eso se nos hizo muy breve el espacio pero agradecidos con Dios por esta hermosa oportunidad que nos dio de inquirir en su palabra de buscarle día a día y de sentir la necesidad diaria de aprender en estos salmos hay versículos que uno se apodera me encantó este versículo donde el señor donde David expresa que él será como una oliva verde en la casa de Dios porque en la misericordia de Dios está confiado perpetua y eternalmente ese fue del salmo cincuenta y dos me encantó hay versículos que envuelven a uno y uno se apodera del salmo cincuenta y tres que es también bastante corto da tristeza pues en el salmo cincuenta y tres cuando expresa que Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres por ver si hay algún entendido que buscar a Dios pero no halló a nadie ninguno que pesar de verdad que Dios en estos tiempos nos pueda ver con ojos de amor y podamos tener ese sello del temor y la redención en Dios y en el salmo cincuenta y cuatro hay versículos lindos también que detallan como Dios es el que me ayuda eso está en el versículo cuatro del salmo cincuenta y cuatro que lindo que ese sea nuestro estándar Dios es el que me ayuda el Señor es con los que sostienen mi vida hermoso sencillamente hermoso y bueno vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió estar con ustedes compartiendo de las maravillas y las bondades del Señor oremos soberano Padre celestial Dios eterna bondad de rica y de abundantes misericordios delante de tu divina presencia estamos Señor te adoramos te exaltamos te bendecimos Señor porque tú eres grande tú eres fuerte tú eres eterno tú eres nuestro escudo nuestro escondedero eres tú Señor gracias Señor por todos los bienes recibidos por tus manos que no se ha cortado para con nosotros sostienes nuestra vida Señor gracias ayúdanos Señor cada día a reconocer nuestros pecados corregirlos cambiar ser como tú quieres que seamos Señor fortalécenos Padre diariamente a través de tu palabra bendice cada oyente que ha compartido con nosotros los niños los jóvenes los ancianos los enfermos Señor en tus manos están Padre confiamos en tus promesas tú dices en tu palabra que tú eres nuestro sanador Señor sáname y seré sano dijo el profeta ayúdanos a confiar en ti no nos abandones te necesitamos en el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias y ahora te pedimos Señor que el bendito amor de Dios la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la compañía y comunión de tu Espíritu Santo quien es nuestro gran consolador sea con cada uno de tus hijos nos guarde desde ahora y para siempre bueno gracias a cada uno de nuestros hermanos que estuvieron con nosotros reportando sintonía les recordamos que estamos apoyando la campaña de evangelización que se está realizando en Chiriti por tal motivo grabamos el programa del día de hoy para no dejar de transmitir diariamente muchas gracias a cada hermano que día a día nos apoya con este hermoso proyecto Dios les guarde les bendiga les fortalezca y que nuestra mayor satisfacción sea guardar su palabra plenamente que nos gocemos que nos deleitemos en hacer su voluntad será hasta el lunes con la ayuda de Dios a la misma hora Dios les bendiga y les guarde Dios les bendiga y les bendiga y les bendiga